prefirieron fue hacer un puente peatonal ahí y no hicieron un puente donde pudieran pasar los vehículos y cuando llueve aquí quien puede pasar por aquí y así es y cuántos años tienen que están tratando de arreglar las calles porque de que eso viene y como por aquí no esto de esto es difícil vamos a ver cómo lo hacemos